Debido a las buenas actuaciones que ha tenido Alianza Lima en las últimas jornadas, Gustavo Roverano fue ratificado como director técnico. El entrenador Blanque Azul se quedará en el cargo hasta que finalice la presente temporada. Así lo dio a conocer Gustavo Ceballos durante la conferencia de prensa en Matute. Nosotros cuando nos juntamos al inicio con Gustavo, fuimos bien claros, íbamos a tomar la decisión el 15 de julio, nos hemos demorado unos días. La verdad que ayer hemos tenido el primer comité de fútbol conformado por Cristian Bustos, César Torres y Teófilo Bubillas. La verdad que la decisión ha sido unánime, consideramos que Gustavo, de acuerdo a todas las expectativas que teníamos, él ha sido ratificado. Gustavo como técnico de Alianza hasta fin de año, Gustavo tiene contrato. Nosotros hemos hecho un arreglo especial con Gustavo. No voy a entrar en detalles de temas de contratos porque son confidenciales, como ustedes comprenderán. Pero la verdad que ha sido una buena decisión. Creo que es importante que sobre todo la hinchada tenga tranquilidad, que estamos respetando el trabajo de Gustavo, estamos valorando lo que ha hecho desde el primer momento. Sabíamos lo que es Gustavo en el momento que fue contratado al inicio del año para el tema de la reserva. Así que eso es todo lo que tengo que informarnos. La hinchada debe estar tranquila, que en todo momento hemos valorado. Estamos súper tranquilos con el liderazgo de Gustavo ante el equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina